¡Adiós! Me chocó, hermano. No, no, no. Me devuelvo. Ay, hermana, qué aburrimiento. ¿Vio los ratings? Ay, vi los ratings. Están en las nubes. Eh, ¿qué es lo que hay? Hermana. Hola, macho. Perdón. ¿Qué es eso de machuque? Eh, ¿qué es eso? Perdón, perdón. La hermana superior, ¿cuál de la? Esa es la más guía que yo. Mire, hermana, yo trabajo con el carnicero desde la esquina. Ajá. Y él dijo que le quieren mandar una vaca. El carnicero quiere mandar una vaca a usted. ¿El carnicero me quiere mandar una vaca? Sí. Dígale que corte, que yo no cojo esa. Ah, pues dígale. Tengo un compromiso con el señor, dígale. Ella tiene un compromiso con el señor. Ok, pues mire, el carnicero me dijo que si usted no quiere la vaca, que entonces él le iba a depositar 50 mil pesos en una cuenta para usted, dice el carnicero. ¿Dice el carnicero? Sí. Dígale que yo tengo un compromiso con el señor. La hermana tiene un compromiso con el señor. Ah, no, no, pues está bien. Dice el carnicero que si entonces no quiere lo deposito los 50 mil pesos, que entonces él le va a regalar una camioneta. Dígale. El carnicero. Él le va a regalar una camioneta, el carnicero a usted. ¿A quién a mí? Sí. Dile que no, que yo tengo un compromiso con el señor. Dice ella que no, que tengo un compromiso con el señor. No, pues él nos mandó a decirle eso, ya no, hermana. La verdad, hermana, que usted me ha dado un buen ejemplo. Le di por el pelado. Sí. Usted no sabe lo como usted me ha tocado mi corazón. No sabía que usted tenía tanto compromiso con el señor. ¿Con el de arriba? Sí. No, mi amor, con el señor del supermercado, ese me ofrece más. ¡Soy tú! Bien. ¿Preparado? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Por ella yo pegué tu cuerpo junto al mío. Pude escuchar tu corazón y sus latidos. Por ella conociste el barrio donde vivo. Por ella yo toqué tu piel. Por ella yo puse mi mano en tu cintura. Mi boca estuvo cerquita de la tuya. Contigo casi, casi pierdo la cordura. Y es por eso que ahora... No.